La mañana de este viernes, se recibió un reporte de incendio en un complejo llamado Torre B1, ubicado en Avenida Universidad. Con un tiempo de respuesta de tres minutos, acudieron los elementos de la Dirección Municipal de Protección Civil para sofocar el siniestro de manera inmediata. El primer piso de la Torre B1 se utilizaba como almacén de mantenimiento. Fue ahí donde inició el fuego propagándose de manera inmediata, ya que había material de poliestireno, máquinas expendedoras de alimento, y un vehículo el cual fue consumido en su totalidad. Este incendio se registra en el cuarto piso de una edificación, una bodega que tenían aquí habilitada y donde hay que reconocer que la brigada interna de inmediato actuó. Eso fue decisivo para evitar que se propagara más este siniestro. Tres minutos de tiempo de respuesta desde la llamada hasta la llegada. Como consecuencia de este siniestro, fueron evacuadas 114 personas en total, seis de ellas con síntomas de intoxicación, las cuales fueron atendidas por la Cruz Roja Mexicana, que nos trasladaron al Hospital 450. Afortunadamente no hubo pérdidas humanas, solo daños materiales.